¿Qué tal amigos? Seguimos en el sector Cartabio Viejo y estamos registrando imágenes del descuido en el ornato público. Vemos la basura, desmonte, una pestilencia, inmundicia aquí en este sector y se puede percibir los olores pestilentes, pero vemos que las autoridades hasta la fecha no han retirado esta basura y desmonte que se encuentra en la vía pública. A unos metros de la loza deportiva del sector Cartabio Viejo y esto deja mucho que desear, señoras y señores. Vemos los olores pestilentes que emite esta acumulación de basura, desechos de material de construcción. Vemos de todo, vienen y arrojan en este punto vulnerable donde ya lleva varias semanas y aún no lo pueden retirar. Los olores pestilentes y deja mucho que desear, lamentablemente. Así es, ahí está el señor alcalde que no manda a limpiar, ¿no? Debería de mandar a limpiar porque, mire, la mosca es que hemos quedado. Esto lleva tiempo, ya. Sí, bien. Y se sigue acumulando de más basura, de más desmonte. Que la gente lo ve el desmonte y vienen y tiran acá la basura. A unos metros de la loza deportiva. De la loza deportiva, sí. Este es el sector Cartabio Viejo. Sí, loza viejo. Usted como ciudadana, ¿cuál sería su invocación a las autoridades y futuras autoridades? Porque vemos que candidatos vienen haciendo mención que en sus planes de gobierno van incluidos lo que es el ordenato público. Así es, ellos también deberían de ver, ¿no? De que siquiera se mantenga Cartabio, es un pueblo limpio, ¿no? Yo no sé por qué los vecinos vienen y tiran los desmontes, siguen y siguen y siguen y la mosquería. Y eso es, o sea, para nuestras casas llegan los olores horribles y las moscas, ¿cómo llegan ahí a la casa? Estamos cerca aquí, a la calle San Martín. A unos metros de la garita 1 de la empresa Cartabio. También la empresa debería ver todo esto. ¿Cuntruir, pues? Claro, claro. Pero no, nadie es. Y los candidatos también, que ofrecen y ofrecen y no cumplen. Esto es de todo el tiempo. Esto es de todo el tiempo. La mosquería, la mosquería. Es insoportable los olores pestilentes. Sí, así es. A pesar de que estamos con mascarilla. Sí, así es. A ver si el señor alcalde, bueno, ¿no? Ve esto. Y esto está tiempo ya. Otra vez vino la señora... Este... La nueva... La superfecta. Superfecta. Vino y dijo, ¿no? De que lo iban a hacer el día la limpieza. Y nada, y sigue igual. Y sigue igual. Informó que lo iban a retirar. Pero mire, de cuánto tiempo ha pasado. Y ahí sigue acumulándose más. Sí, así es. Y se sigue extendiendo más. Sí, así es. Se sigue extendiendo. Ya no se va a poder pasar por acá, ¿no? Porque dificulta la libre transitabilidad... Sí, para poder pasar. ...vehicular y peatonal. Así es. Algo más que quisiera agregar, señora. Que se están impregnándonos los mojos. Ay, sí. Bueno. También, este, mocar a los vecinos. Porque los vecinos son los que vienen y dejan todo esto, ¿no? Pero yo también le hago mi dimensión de que... Este, el señor alcalde del carro de basurero... No quieren llevar así, por decir, las bolsas que lo ve grandes. No los lleva. Entonces, ¿qué queda? No las recoge. No las recoge. Y qué queda para los vecinos de venir y arrojar acá la basura. Y eso está mal, porque lo del carro de basurero tiene que recoger todas lo que es las cosas que se encuentran, ¿no? En cada puerto. Pero no es así. ¿Usted vive cerca? Yo vivo acá, en la cinema. En la San Martín. ¿Y todos los días usted al pasar? Ay, así es. ¿Todo esta inundicia? Así es. Todos los días es esto. Pero mejor pasamos por el otro lado. Y por este lado casi mucho. Pues si me quedara como me he ido para acá, a la calle Baca, tengo que pasar por acá. Esto de una otra manera afecta a la salud pública. Así es. Muy bien, señora. No es malo. Está bien. Pero todos los días usted pasa y ve toda esa basura en el monte. No, sí, está completamente mal. Los colores pestilentes se perciben. Pero yo no sé por qué la gente tiene esa costumbre de botar basura ahí. Y sabe que acá siempre, todos los días pasa un carro de colector. Esa es cuestión de cada gente que lo pone ahí. Falta de concientización en la población. Claro, claro. Así es. ¿Cuál sería entonces su extortación? Bueno, ver a alguien, mandar a alguien para que ellos vean quiénes son los responsables, no, quiénes votan ahí, de que sinceramente no debe ser asistido. Urge retirarlos en estos momentos. Claro, claro, ahí se depende ya del alcalde. Todo eso, del monte, de los colores, que percibe a lo lejos. Así es. Muy bien. Ese es el alcalde, ese es el trabajo del alcalde ya, personal. Muy bien, amigo.